Un placer tener en el programa, Corona. Felicidades por todo lo que has logrado. Gracias. En 2014 empezaste con un grupo, ¿no es cierto? Cruz Santa. Y yo voy a arrancar la entrevista porque creo yo que tu carrera es una escuela de vida, brother. No sé vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto tu evolución con Cruz Santa y ahora con Corona? Está bonito. Loco, son muchas cosas que podría contar. Solamente sé que aquí estamos, mirá, en Narigón, yo con vos, brother. Me invitaste a tu programa, estoy contentísimo por la cobertura que me estás dando. Y yo sé que mi otro compañero del grupo es tan contento de verme aquí. Nada, puta, no sé qué decir, mi hermano. Esto te lo ganaste vos solo, mi hermano. Acá viene gente que de verdad tiene talento y que de verdad está haciendo algo por el país en la industria, en la música en este caso. Así que felicidades por eso. Voy a arrancar con un tema que no sé si es delicado o no, pero creo que es una realidad. Tu primer grupo estaba integrado por Ex Pandillero. Sí, brother, me incluyo, todos éramos ex Pandillero. También fuiste Pandillero. Sí, obvio, llevamos esa vida. Todos los que están metidos en lo que es el género de música, trap o rap, pasan por eso, pasan por eso. ¿Y cómo fue esa etapa de tu vida? ¿Está en el pasado? Quedó en el pasado, pero vos sabes que uno nunca se olvida. Seguimos, o sea, no te digo que sigo en las mismas, pero sigo viviendo en el mismo barrio donde me crié. Sí, sigo frecuentando a los mismos amigos, de saludos, les pregunto cómo están, se alegran por mi logro. ¿Hay muchas pandillas en el país? En el país, no entiendo mucho, eso ya es el país. En la ciudad, brother, hay hartas pandillas. Hay hartas. Hasta ahorita, ahorita hay, pero la verdad que hay más, más pandillas de lo que había antes. Antes eran unas cuantas, pero ahora hay más. Pero el concepto de pandillas no siempre tiene que ver con la delincuencia, ¿no es cierto? Estas pandillas que son un grupo de amigos, de repente vos has visto que, si bien puede ser que haya más, se están dedicando a, qué sé yo, llamémoslo así, pandilleros que buscan el arte, de repente, ¿hay de esos? Gracias a vos, tal vez. Tiene que haber uno que les meta el interés por el arte, ¿entendés? Hay pandilleros y hay pandilleros, ¿entendés? O sea, hay barrios más bajos donde no les interesa nada más que ponerse a loquear, digamos. Y hay otros barrios donde son más tranquilos, más familia. ¿Qué es ponerse a loquear? Andar en la demencia, luego. Andar en la verdadera demencia, digamos. La verdadera demencia. Vos decís esa frase a veces. Sí, sí. Pues ya no andamos tan dementes, pero en la verdadera demencia. Supongo yo que la verdadera demencia es estar metido en cosas que tal vez no te ayuden mucho en la vida, que son las drogas, ¿no? De hecho, en tus letras hay muchas letras que tienen que ver con las drogas. Sí, mi hermano. Es que esa es la realidad que tocó vivir, digamos, ¿entendés? La verdad que es por lo que se pasa cuando vivís en barrios alejados y cuando los amigos igual querés ser parte ahí, ¿entendés? No querés quedar como el cachorro, ¿entendés? Entonces te metés ahí y ves que están haciendo una que otra cosa, añineando, haciendo travesuras. Igual las hacés, digamos. Te tocó hacerlas. Leí, pero me tocó, digamos. ¿Has dejado de hacerlas ahora que estás dedicado? ¿Estás dedicado? ¿Cato? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo? Harto tiempo, ¿no, eh? Lo dejamos ya. Un aplauso para eso, porque esto de verdad que inspira a dejar este mundo que debe ser difícil. ¿Cuesta salir de eso, Corona? La verdad que es como me dice mi padre, todo es fuerza de voluntad. Y un día dije, va, no me va a dominar esto a mí. Y no me dominó, loco. Yo lo dominé, digamos. Mi mente no me va a dominar a mí. Entonces dije, mira, ¿qué hago con esto? Gasto plata, tiempo, me cuelgo. Un lado. Esto, un lado. Esto, un lado. Y me centré en algo gracias a Gato Loco, igual que me ayudó harto a mi hija. ¿Qué es Gato Loco? Porque está en tus canciones. Siempre que termina una canción uno escucha Gato Loco. Mi hermano, a mí me gusta dar el mérito al quien se lo merece, Gato Loco. A mí ni a él no le gusta que digamos manejador ni manejo. Es mi friend, es mi amigo. Y es el que me está guiando en esto, me ayuda. Y somos compañeros. En realidad, Corona, somos ni siquiera solo él, digamos. Pero él es parte, igual. Entonces, él es como que yo, igual, formó esto. Lo que ahorita se ve. O sea, que te ayuda bastante. Es como tu manager, pero a él no le gusta que le digan manager. No, ni a mí no me gusta decirle así. Es Gato Loco. Es Gato Loco. Es Gato Loco. Oye, y esto de escribir crudamente, sin filtro, ¿no te ha traído problemas de repente porque tus letras, de alguna manera, crees que pueden incitar a las drogas? O más bien... Mi loco, querido por los policías. Era el 2015, 2016. Uh, amado por los policías. Donde me iba, me agarraba. Era el mago. Pero por las letras, digamos, ¿entendés? O sea, claro que todo lo que vos haces, tenés que estar consciente de que va a generar reacciones, digamos, algunos sí vienen y te dicen, puta, qué buena rola, mi loco. Y otros dicen, así que escribe esta huevada. Y adentro, digamos, ¿entendés? Te hacen pasar malos ratos. Pero ya pasó eso, ya pasó. La verdad que las primeras canciones que sacamos sí jodían mucho, pero ahora ya, no sé, más tolerantes. ¿Y qué querés transmitir vos con tus letras, Corona? Yo la verdad que al principio cuando empecé, transmitía todo lo que pasaba, lo que yo vivía, todo, todo. Entonces, por eso mis canciones más que todo hablan de drogas, ¿entendés? Porque estabas actualmente en ese mago. Porque andaba en esa movida, yo, digamos, en ese mambo. Entonces, ahora ya la verdad que andamos haciendo de todo un poco. Ya como conozco a nueva gente, me estoy metiendo a un nuevo mundo, conozco nuevas cosas, ahí vamos a hablar de todo eso igual. Siempre hablo de algo que me pasa o algo, o me pongo a averiguar de algo, igual les puedo escribir, digamos, de eso. Estuviste abriendo el concierto de Elegante. Vamos, los artistas que están revolucionando el mundo. Mi hermano, qué conciertazo. Yo lloraba en Turquía al ver las historias. Porque tengo muchas amigas, muchos amigos que lo fueron a ver y yo era llorando viendo el show a la distancia. Lo perdimos. ¿Qué significó para vos? El Elegante, el artista top de los urbanos, ¿entendés? No hay un boliche donde no pongan sus rolas. Y el momento que Gato me tiró una llamada, ¿qué hace? Nada, oye, le vamos a abrir al Elegante. Ni cagarlo. Gato, estás jugándole, no. Y firme. Y firme. Firme. Bueno, has logrado bastante. ¿Venís de una familia pobre? Pobre, pobre, no. Ouch, pobre. No, yo agradezco a mis padres. La verdad que nunca me han hecho faltar nada. Me he portado mal, he sido la ovejita negra ahí. Pero ahí andamos ahora ya recapacitando. Se puede decir que ni tan pobre, ni tan rica, pero hay, digamos. Pero estuviste con amigos que... Leip, pero o sea, el barrio donde vivo sí es bien... Escaso recurso, es un barrio pobre. Exacto. Y ahora estás en The Nightingale Show y creo que sos ejemplo de muchos artistas que desde abajo se puede hacer mucho, dejando de malo lo que vos sabés que te hace mal y dejando... y atrayendo lo bueno, que yo creo que lo bueno es tu arte, tu estilo y tu talento para hacer el rap. ¿Es rap lo que haces? Ahora ya no sé ni qué hago, loco. He hecho rap, trap, tembou, punk creo con trap. Esto de luces fotos creo que es pop, ¿no, Jan? Falta una ranchera por ahí. Pop con trap, algo así, ¿no? Mañana... ¿Para cuándo la ranchera? ¿Para cuándo la ranchera? Estamos pasando clases de canto para meterle ahí. ¡Epa! ¡Hoy! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo, profe Laura! ¡Ya vuelvo, profe!